Hacer un llamado a los industriales para que se solidaricen con nosotros y que le pongan un resto para que logren, si no le estamos pidiendo o le vamos a pedir al Secretario de Agricultura que rompamos el compromiso con los industriales de los contratos. Hoy queremos plantearle esa posibilidad al Secretario de Agricultura de que podamos romper los contratos con ellos y que se fije un precio base de 3.700 pesos, 3.800 pesos que los industriales puedan ser capaces de pagarlo.